Los inservibles, wey. Men, hay que ver a los inservibles reales. Increíbles, perdón. Y mira, Mr. Mime, Trevenant, este... Gengar, Kramoran. Y ganamos nosotros, wey. Así de fácil, wey. Es que es... Acuérdate. No es el Pokémon al que no sirve. Eres tú. Practica. Ve las pinches los tutoriales. Ve toda la información que te tengo aquí, men. ¡Gratis! Mira nada más cuántas personas le dieron like, wey. Mil personas. Y pasaba lo mismo con Charizard. Y pasaba lo mismo con Desuway. Y pasaba lo mismo con... ¿Quién más se fue discriminado así, wey? Ducario un ratito después del primer nerf. Y yo les dije cómo funcionaba. Gardevoir también. Mamoswine también. Y así, wey. Con Blastus también, wey. Bueno. Ahorita que inicie la partida, men. Ahorita que inicie la partida. Ahorita que inicie la partida, men. May, te mandé Soli. ¿Me puedes asegurar? Según... Ah, Keystar. Es cierto, Garchomp. También hicimos una cuenta de puro Garchomp, wey. Subimos... Subimos a Maestro con pinches... Cuentas sin ítems. Cosas así, wey. La gente simplemente nada más le gusta justificar su mediocridad de manera externa. Ah, cerradora de antes estaba bien roto, wey. Pero está... Ah, es que si era... Si era un Pokémon un poco... Abusivo, tal vez, men. Era demasiado lo que traía de Power. ¿Listos? ¡Qué mamá! Tiene hierba a revivir. Sí. A ver qué tal nos va, wey. Aquí vienen los inservibles, wey. A tus gustos del juego. Siluetas, vibración, modo galtónico. Nah. Ok, nos tocó abajo con Mr. Mime. Los dos daños se fueron para arriba. Ok. No pasa nada, wey. ¡Vámonos! ¡Chinga, wey! ¡No puede ser! Bueno, vámonos con la música de los inservibles. ¡Sí, sálvate, wey! ¡Sálvate! ¿La dejamos o la quitamos, wey? ¡Eh! ¡Los quiero mucho inservibles! Eso sí, Saúl. Yo quiero ser el jefe que te manda al hospital. ¡Eso wey está muerto! ¡Y Héctor! ¡Héctor! ¡Chinga, o fiche Héctor, wey! ¡No los salves, Héctor! ¡No los salves, wey! ¡Je, je, 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 je! ¡Los quiero mucho! ¡Dejen la música! ¡Le da un toque heroico! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí están los incroyables! En cualquier línea es bueno el machá, men. Abajo puedes batallar mucho porque generalmente abajo, en la línea inferior, te salen pokémones de tiros a distancia, men. Pero sí puede funcionar, men. Puede funcionar, pero le batallas, pues. ¡Dame, wey! ¡Pinche fácil! ¡Así de fácil es ganar, men! ¡Uno pichito a mi cumpla copo! Así es, men. ¡Ahí está, Aira! Que casi me muero y se pone en esa rola, wey. ¡Buenos, Mickey Larios! ¿Cómo te encuentras, men? Allá nos chingaron, pero pues no pasa nada, viejo. No pasa nada. ¡Ah, sí, wey! Ahí está. Partida ganada con los Inserirules. Es como Mr. Inserirules. ¡Eso sí, wey! Y se me escapó, wey. ¡Vámonos ya, tibú! ¡Ah, Aira lo! Está bien perro con la música de los Inserirules, wey. No me han cerrado el stream, ¿verdad? ¿Seguimos activos? ¿Seguimos activos, verdad? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a ver en la película de los chicanos? Que son dos hermanos. No me acuerdo ahorita, Lalo. Espérate. Nos vemos, Ale. Muchas gracias por acompañarnos. Y me iré por unos tacos de asada para cenar. ¡Ay, qué bien, Ale! ¡Qué bonito que disfrutes así tus primeros salarios, Ale! ¡Provecho! ¡Te echas un taquito por mí! ¡Uno de asada! ¡Vamos! ¡Otro mojón! ¡Gengar es el dash! ¡Ándale! Sí, Gengar, sí pasa por dash, ¿eh? ¡Pinche Hans Zimmer se rifó con las rolas, güey! Hans Zimmer se rifó bien más chico con las rolas, ¿eh? El dreno ya era nuestro, por eso no me quedé abajo. Aquí arriba... 40 puntos y de todos modos refiendo el rotón. Así que todo bien. Este Dragonite está muy clavado robándonos, ¿eh? ¡Vientos! Sí defienden, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Tiririrí! ¡Tirirí! ¡Jejeje! Todavía podemos perder por zapdos. Pero... Somos los inservibles, güey. Los Mr. Increíbles. Aquí estamos bien chingones, güey. No pasa nada, güey. No pasa nada, güey. ¡No pasa nada, güey! El pedo es que el audio sí se va a salir medio jodido, pero bueno. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. ¡Jejejeje! Se rifaron los increíbles, Adá. Espérate, déjamelo reiniciar Gracias por eso Mighty Follow, men Bienvenido Gracias Álvaro Córdoba Córdoba, bienvenido, men Chele, pose de increíbles Mamas Guanyá desperdició Movimiento Knight, está perfecto Y entonces Ese es nuestro Gengar con Dash y su disfraz Vámonos, vámonos para atrás Vámonos para atrás, no te mueras Tibu, no te mueras Cúrense y ya Ya no nos conviene matar, men, es nada más curarnos Y ya Ese último Rotom no se defiende Pero bueno, tenemos mucha gente aquí Tenemos varios oponentes, podríamos Defenderlos sin tanto problema, eh Gengar ¿Dónde estás, men? Men, los necesito aquí, eh Chinga, no alcancé a tirar Movimiento Knight, no puede ser Nah, pero si los aguantamos chido, men Maten, maten primero, men Los muertos nos roban, los muertos nos roban Ese pollo está muerto, men Maten al pollo Maten al otro, güey Ahí está, ahí está, ahí está No pueden ser Ahí está, buenísima Acá está Duralodon Gengar, tú ya empiezas a pegarle, men El pollo ya está sonando bien Ahí está, güey Córrele, córrele, Mr. Increíble Ahí está, güey ¿Quién dijo que estos no carrían? Mira, chulada Último minuto Venga, los increíbles Madre, no te lo haces memorado Es que me fui a comerciales Ah, ya Venga, ves los comerciales ¿Qué más? Que digo que el movimiento Knight es cuando Cuando se muere No, es que me reventó el pinche Dragon Knight No me esperaba el Dragon Knight Estaba buscando poder meter mi Body Barrier Y que se me agruparan Sí la regué ahí, men Sí la regué ahí, Claudio Pero, pues es que ¿Qué le hacemos, men? Teníamos a los Teníamos a los inservibles, men Facilito, güey Se le metió una rama al Duralodrón Mr. Incarriable ¿Cómo la viste, Saúl? Estaba chingón, güey Ahí está con el récord, ¿no? Hey Rizu Hotsu Perdieron contra los Incarriables, men O cómo eran los Los inservibles, ¿verdad? Ya nomás No, son bien llorones, Miki Son bien llorones, güey Eso sí no me gusta mucho, eh Son muy llorones Mira Si podemos jalar gente Que... Que saque cosas chidas, men Que venga gente chida Mira, yo sé que hay mucha gente llorona Pero a los que yo les apuesto Es a los que no son llorones, men Yo quiero que venga gente De la que no es llorona, güey No existe mejor soundtrack Y sí, ¿eh? Ahí está El equipo de los inservibles, dicen 228 Horribles Sorry, tenía que anotar algo Que traigan su Yoriquín Mi compa el Yoriquín Dios mío, imagínese que Quisiera subir aquí en su directo Y se quejara de cómo juega Y los inservibles que usa para Pokémon Es que diría usted Me diría Pichichillón Y ya Qué buen meme, Edson Correle, gordo Correle Ya vine Ya terminé Hola, Charly Provecho, men ¿Qué comiste? Mira, lo bueno es que Lector sabe qué rollo, güey Ok, tienen una ardilla Tienen una ardilla del otro lado, güey Ay, se están jugando a nos counter, eh Están jugando a nos counter jungle, ok Interesante propuesta, men Aquí dale Ahorita no le vamos a ayudar al Buenísima Escala La ardilla La ardilla nos está regalando la línea aquí abajo, Héctor Bien cabrón, eh Vamos a pescar a la ardilla, güey Vamos a pescar a la ardilla Yo sé que ya la viste, güey Yo sé que ya la viste No, Héctor Ahí está Buena Ahí están los inservibles, güey ¿Otra vez la rola o qué? Pero es que necesito quitar el de este, güey Necesito quitar el... ¿Cómo se llama? Uy, ya se me trabó esto Bien, buena presión Héctor Bien ahí, güey Yo me quedé un poco atrás Porque ando poniendo la canción de los increíbles Pues otra vez la canción de los increíbles, ¿no? ¿O qué? ¿Ve estos soundtrack? Dicen Ahí están tus pichos pokémones ¡Meta, güey! Bueno, aquí sí ya nos arriesgamos de más, ¿eh? Ahí está uno Este otro güey se muere Ya me morí ¡Ya me morí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Híjole! Que no nos falte la fe, güey Ese pinche Zoggy, güey ¡No puede ser, güey! No debí morirme ahí Sí necesito la rola, güey Sí necesito la rola Perdón Hola, Emiliano ¿Cómo te encuentras, men? Ok Ponte chido, Héctor Ponte chido, güey Te me estás muriendo, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El ETHER! ¡El ETHER! ¡Chicap! Ah, nos vamos para atrás ¡Venga, señor increíble! ¡Míster increíble! Arriba muy bien con el... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí se vemos aguantando y este equipo está más macicito, ¿eh? Este equipo está más... Tiene más capacidades Pero nada, güey, aquí estamos del otro lado ¡Manta mi equipo! ¡Me los mataron! Ok Y no me dejaron explotarla ¡Chin! ¡Venga, venga, venga! Este Gengar, lo siento, algo lento, pero más bien, Vicious La Rola le da poderes ¡La Rola! ¡Le está dando poderes! No, me fallé, fallé un poquito ahí Esa picha ardilla que se vaya a la chingada, güey Esa ardilla ¿Por qué? La ardilla la tienes que ignorar, güey Ok Ok Ok, 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 ahí Uy, bueno, vamos a enfriar el movimiento Knight Ya estoy aquí, ya tengo que enfriar el movimiento Knight Vientos, 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 vientos Cierran portería Con esto enfrió mi movimiento Knight ¡Venga! No pude No pude salvar a mi amigo, güey Y pinche pollo, güey La neta, el pollo está jugando bien, eh Ese pollo está jugando muy, muy bien Se está metiendo bien sus ítems Y se está salvando mucho Gracias a ello Aquí a chambear, a trabajar ¡Híjole, men! Ese pinche... Ese Eldegos me está... Me está robando casi todo Todo bien El Eldegos y D'Suay Están fracotirando muy, muy bien Durante toda la partida, eh Ahí yo estoy fallando, güey Estoy fallando habilidades muy inmenso Ya tenemos la maldición mejorada ¿Puedo jugar en la que viene, May? ¡Claro que sí, Farid! Manda solicitud, men ¿Ya me aceptaste más bien primero? Me mandas nada más la solicitud, men Ahorita tenemos a los increíbles, men No sé con quién quieres jugar, Farid ¿Tienes alguno de esos pokémones chidillos o algo así? Buenísima, buenísima Aquí son 40 puntos Perfecto Buenísima Azumarill ¡Nambre! Ese Azumarill ya se aprendió el... Azumarill ya sabe qué onda Azumarill ya lo está dominando bien chingón, eh Aquí este tiene que ser nuestro Ahí están ellos Yo me voy para acá Bien, todos ¿Me quedé en el nivel 12? Bien Güey, ese pinche Dreadnought no nos dio nada, eh Hijo de su madre, güey Aquí creo que nos robó la ardilla Ok, ni modo Me quedé en el nivel 12 No pasa nada Vamos a hacerle focus a la Gardevoir Y ya se chingó La ardilla podría robarnos Pero no creo que lo vaya a hacer Puede robársela, pero... Ella sería de... Sería de mala suerte o buena suerte Ahí están los... Ahí están los increíbles otra vez, man Ahí están los incarreables o inservibles más bien Ahí me mata Ahí están los inservibles, güey Eh, varios Me acomodo más con equilibrados y con soporte Entonces espérate ahorita, Farid Ahorita estamos jugando los inservibles, güey Estamos haciendo un... Un performance en contra de los panas de... ¿Cómo se llama? De Latinoamérica Vamos por la tercera y ya Esa rara nos da poderes, men Pues es que son los inservibles, güey Dicen ellos Ya somos 10 Bienvenidos a todos los de acá Ah, pero es que también nos están viendo en dos plataformas, mílalo Danos Espérame Y pum Ahí está Otra partida más ganada por los inservibles, según Ahí está, güey El meta no vale madres, güey El meta no vale madres Ahí está, güey Soy tan caquín, güey Que voy a decir esto, güey Aquí están Mil personitas Yo también le había dado me gusta, güey Mil personitas, men Estamos dejando con cara de payasos, güey Pokémon Ride, meme, posting Tiene cosas chidas, eh Les recomiendo seguirlos Ahí están, menes Ahí están los inservibles, según Vamos con daños Buenos, buenos daños Todo chingón Tenemos un equipo invitado, mis amigos Son los CO2 Bienvenido, Cristian Ya están aquí No me pasases el logo, güey Vato, no me pasases el logo Los inservibles en acción, güey Oigan, oigan, no el meta Sí, güey Acuérdense que el que no sirve eres tú, men No sirves con el Pokémon Aprende Aprende algo, dinero Soy el Azumar ¿Le estás jugando muy bien, Oscar? Ya le agarraste bien chido el toco ¡Cállese! No, confía en ti, güey Tú eres nuestro daño Tú tienes que ponerte chingón Muy bonito el meta y todo Pero no puede contra los inservibles Así es, güey No puede Vamos a dar buena batalla, men De todos modos Edu Reims, gracias por esos likesitos ¿Cómo se han atrevido estos hijos de Dios? Nos engañan, güey Nos engañan ¡Pinche! Otra mi pinche Ride del Silver A mí me dijeron que veas el Ride ¡Ay, güey! Este pinche equipo está bien jodido, güey Ese pinche equipo está bien jodido, güey Pinche equipo alrededor de Venusaur Bien caquín, güey Abajo vamos a batallarle dos, tres Vichos, encárgate de arriba, güey Encárgate de arriba, güey Arriba ese pinche Blastoise que no crezca Aquí abajo déjanos sufrir, men Héctor y yo vamos a sufrir esta línea abajo Pero no hay bronca Si te la rifas Rífense la arriba, men Rífense la arriba Rúmpela en la portería Y cuando puedan, ya que está todo reventado Se viene uno para abajo Ese Blastus no hay que dejarlo con... Nada, men Con nada, con nada Si que digas que tú que la vamos a sufrir mucho Pues no, ¿verdad? Pero... Ahí está Vámonos, 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 vámonos Y el problema es eso, güey El problema es eso Tres soportes, güey Una línea... Una línea muy... Muy caquina Pero bueno Y casi, 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 men Aquí tengo un gol ¡Vámonos! Un murito Gracias ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Nos llevamos unos buenos, men Vámonos, vámonos para atrás, Héctor Así, güey Tranquilito, tranquilito Todo tranquilo, viejón Ahí ya puedes intentar robar Vamos a intentar robar, entonces No me gusta tanto ese intento de roba Pero bueno Somos bien chingones, Héctor Aquí todo bien Vámonos ¡Master Mike! ¿Cómo llevas al tronco? ¡Con manos! Ahí está el tutorial, men Al rato lo vamos a subir A cada rato de inicio de partida Les estoy poniendo cómo lo llevo, güey Pon atención, mente, bien ¿Qué anda? Pues vamos, que empiecen los increíbles Tenemos que hacer regalarla, ¿eh? ¡Tiriririr! ¡Tiririr! 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 Y no las estampases, Héctor Ni modo, güey ¡Héctor! Héctor, Héctor Necesito que te pongas más fino, güey Ponte más fino, men Para poder decir yo ¡Fino, señores! ¡Fino! Aquí ya no chingaron Venos ya bajó Es normal Héctor Si te ponías chingón en esa, men Y le satinabas los muros O las... ¿La cómo se llama? Quítate, güey Déjamelo, 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 déjamelo Ahí está Tenemos ese drenaje Arriba ganaron la línea, güey No la ganaron, eh Ya tienen un Venus Al menos es malísimo para nosotros Pero malísimo, no me... Ok Ok Ok, están aguantando Aquí ya no... Ya no voy a poder Son tres acá abajo Meten gol Y consumen toda la experiencia Que tienen en el centro ellos Y acá, men Aquí va a ser el problema Sí, se van a bajar, güey Ni modo Vamos para abajo ¡Córrele, córrele, córrele! Bueno, ya vienen bajando Estos güeyes Ey, es que ese pinche... Esa composición, men Es bien caquina, güey Bien, bien caquina ¿Gramoran se murió? Ok Llegaste tarde, men Llegaste muy tarde, eh Llegaste muy tarde Vamos, llegamos, llegamos, llegamos Pónganse las pilas Pónganse las pilas Ese... Ese equipo está tan caquín, men Demasiado caquín, güey Necesitamos... La neta está muy roto La combinación de... Hoppa con... Hoppa-Blizzy Bueno, es que son muchos escudos Para Venusaur, men Venusaur se cura demasiado Pero... Chingando los soportes, men Ahí está Ya sin Venusaur Estos güeyes ya... Ya valieron madre, eh ¡Ah! Me lleva la chingada, güey Ese pinche movimiento Ese velo, güey Valió madre con el velo, güey Y valió madre con el velo, güey El punto es dejar a... Dejar a Venusaur sin soportes, men Pero no, ya... Aquí ya valió madre ¡Chingo! Bueno Es un equipo que siempre se la va a pesar juntos, men Aprovechen, aprovechen Gengar, ¿tienes segundos arriba, güey? Gengar, arriba Gengar, Gengar Tres segundos arriba Gengar Ponte chido, güey ¡Ah, no! Y esta composición Este... Si jode un poquito a mi Trevenant, men Por la Blizzy, men Blizzy jode mucho a mi Trevenant, eh Ahí no conviene... Pues intentar robar Está muy peligroso Vayan a clavar goles, men Tienen que clavar los goles Y aprovechar el... El Rotom, men Si no, nada más hacer Rotom Es un desperdicio Con Rotom Tienes que cobrar los goles Si no los estás cobrando ¿Para qué lo haces? Este es un punto especial, eh Oxco Tenías 30 goles, men Para reventar Y no los reventaste, men ¿Sí? Si metes un Rotom Revientas los puntos, men Revientas y cobras los puntos Hacer un Rotom Y no cobrarlo Es como... ¿Qué te gusta? Aquí sí lo chingamos, wey Sí lo chingamos No, no lo vamos a chingar, eh Retiro lo dicho Venga, vámonos ya Venusaur nivel 13, wey Se infló chingón, eh La verdad es que se infló Muy chingón ese Venusaur Pero sin sus soportes Le damos muy buena batalla, men Ay, la danza pétalo, wey Ni modo Entretenernos es también importante Wey, esta partida está complicada Hola, Yadira Ya también te amo ¿Cómo te encuentras? Buenas tardesitas Ya te extrañaba Qué bonito que andes por acá ¿Terminaste de estudiar o qué? ¡Ganas! Cosas complicadas Algunas ¿Se puede ganar? Sí, sí se puede ganar Está el Rotom, eh El último Rotom Nos puede convenir bastante, eh El último Rotom Nos conviene, menes Si pueden ir Si podemos ir rotando Por el último Rotom Aunque no creo que sean tan mensos En este equipo Se ve que trae buena composición Se ve que es un equipo Que le sabe, wey ¿En qué nivel me voy a quedar, men? Necesito llegar al 13 Ya, ya Se cancela el Rotom, menes Porque Se cancela el Rotom, menes Se cancela el Rotom, eh Cuidado 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 Si se fueron ellos al Rotom Perfecto Ya estoy en nivel 13 Hop ahí Rotom no lo hicieron Vámonos Viene la Teamfight, wey Viene una Teamfight muy complicada Ese apoyo Lo necesitamos Bien posicionado, wey No, wey Nos chingaron Ay, Héctor No metiste ese Movimiento Knight, wey Que igual no hubiera servido mucho Pero, Héctor Te mueres con Movimiento Knight Si te lo robas, Héctor Si te lo robas Esos weyes dependen mucho de eso Gengar puede robar con Movimiento Knight Ah, Héctor Córrele, Héctor Córrele, 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 Héctor Héctor, tira ya el Movimiento Knight Y te tardaste, cabrón Y pinche Héctor, wey Bueno, fíjate que nos tocó Una composición Muy asquerosa, men Esa pinche composición de De Todos traen pulgeal, wey Todos traen pulgeal Es una composición Que protege demasiado a Venusaur, men Tibo se posicionó mal en esa, eh Se posicionó pésimo Pero, pues bueno Ni modo, men Buena partida, men Buena partida, Héctor Valiste madre, wey Pero todos los demás Muy buena partida Aquí ya no va a decir Si mantemos gol Vientos Injector, wey Nos fallaste bien, cabrón Tibo también Me entreposición Esto es bien mal Vamos a hacer un pequeño análisis De lo que pasó Al final Además de que Si era una partida Muy difícil Para mi Treven Admen Porque Blizzy con el velo Se estaba pasando de lanza Bien macizo, wey Pero bien macizo Que se estaba pasando de lanza, wey Blizzy con ese velo estaba Pues estaba Hacía imparable a todos Sus compañeros, men Es prácticamente el problema Mira, uno, dos Esa madre No me deja jalar, wey Ese Entre el Entre lo que viene siendo El fulgial que traían Y el velo Nos complicó mucho la partida El Treven Admen Pero de todos modos Hicimos cosas bien chingonas, wey Gracias Yo apenas tengo a Volvasor Puedo entrar, bro Van a seguir Ya, ya no le vamos a seguir Pinche Héctor, wey No, pero de todos modos La que sigue Si la podríamos ganar, eh Esta fue una Situación fortuita Y ahí te va Ahí te va el análisis del final, men Ahí te va el análisis del final Este equipo si me Inutilizó en cierto modo, men Los Los fulgial Un fulgial de Venusaur Fulgial de Jopa Más El velo de Bliszymen Me dejó prácticamente Sin poder hacer bien Mi chamba, men Se trabajó bien Héctor también Su confusión no podía entrar Por esa composición, wey Prácticamente tenía una composición Que anulaba a Héctor A mí Y a Vicious, wey ¿Por qué nos anulaba? Por el pinche velo, wey El puro pinche velo Y la del fulgial Nos chingaba Pero esa composición Se juega ya mucho La practican mucho, wey Y es una composición Muy fácil de jugar, wey Nada más te agarras Presionando botones a lo menso Con los otros ¿Nos ganamos la otra En la revancha? ¿O qué?